bienvenido queridos amigos y hermanos de los medios de comunicación unidos nos encontramos en el quinto conversatorio sobre la tercera exhortación pastoral del doctor monseñor arturo ribera damas arzobispo de san salvador y que ahora conocemos en este conversatorio como artesano de la paz damos la cordial bienvenida a nuestro buen y querido amigo sacerdote jaime paredes quien vamos a estar conversando a lo largo de estos minutos respecto al trabajo de un arzobispo en una diócesis padre bienvenido qué gusto poder tenerle gracias gracias hablemos un poco hablemos un poco sobre el deber claramente prescrito es decir el deber y la misión de un obispo bueno está puesto el obispo como su que llamamos diócesis una porción del pueblo de dios encomendada a su cuidado pastoral y ahí tiene una triple función a él le toca ser el profeta que predica la palabra y que vela porque la palabra de dios la evangelización la catequesis todo lo que tiene que ver con la palabra esté a cerca de los fieles esté actuando eso él es el gran sacerdote el sumo sacerdote de la diócesis y a él está encomendada la santificación del pueblo a través de la oración de la liturgia de horas la ofrenda de la vida y la celebración de los sacramentos y él preside y administra todo ese mundo de sacramentos y vida espiritual en las parroquias el obispo también es el pastor que congrega al pueblo y lo preside en la fe y en la caridad y entonces cuida de sus ovejas en todo sentido esa es la tarea y una de las formas de ejercer eso es de lo que habla en esta carta la visita pastoral o canónica que lo mismo está obligado a hacer a todas las parroquias de la diócesis cada cinco años por lo menos cada cinco años haber cubierto todo lo todo el territorio del arquidiócesis si aquí en esta diocesis grandes es difícil a veces el código refleja la mentalidad de los que lo hicieron la mayoría de ellos en europa donde a veces hay dioses que son pequeñitas y entonces bien fácil para el obispo poder visitar todo aquí pues ya con 170 parroquias es más difícil pero está ese instrumento que es valiosísimo de que como el obispo se pone en contacto con sus fieles y con cada uno de los pastores que la apuesta en las parroquias para tomar el pulso de la vida espiritual ahí el padre también es importante hacer mención de monseñor luis chávez y gonzález quien abrió una brecha tremenda que es importante abordarlo porque es alguien también queda un aporte en un documento valiosísimo que hasta estas alturas debería tener muchísima vigencia como tal estamos hablando del documento del concilio vaticano segundo y que para muchos es poco o nada conocido a lo mejor porque no se ha aplicado de una manera inmediata o de o de a través de tapas porque a través de ello viene este documento que viene a medellín posterior de 10 11 años viene puebla para hacerlo vida pero hablemos un poco también del trabajo pastoral de él porque pues monseñor arturo rivera da seguimiento a lo que comenzó monseñor luis chávez y gonzález respecto a el trabajo pastoral hay que recordar que monseñor rivera fue obispo auxiliar de monseñor chávez durante 18 años y lo consideraba un papá cuando yo lo oí hablar a monseñor rivera sobre monseñor chávez siempre era con ese sentimiento un gran respeto una gran admiración y a veces hasta con los ojos húmedos recordando al que fue no solo su obispo sino un padre espiritual en todo sentido monseñor chávez fue un gran patriarca llamémosle así y una de las cosas por las que él se distinguió fue la seriedad y la profundidad con que hacía las visitas pastorales eran otros tiempos y los transportes eran difíciles pero monseñor iba con un buen grupo de otros sacerdotes o seminaristas y se estaba varios días en cada parroquia y se sentaba a confesar y predicaba y visitaba los cantones escuchaba las asociaciones que había entonces y podía convivir no sólo dialogar con el párroco sino que como dormía allí comía y rezaba allí podía tener una comunicación muy cercana y fraterna con sus sacerdotes esa experiencia de unas visitas pastorales que marcaron la diócesis la recibió monseñor ribera y él también le puso un entusiasmo muy grande a esas visitas pero tú mencionaste también el tema del concilio tal vez o sea para otro momento hablar de la aplicación de él en cuanto a cómo vivir a través de esta visita o dice el derecho canónico pues que el obispo está en el deber y la obligación de visitar sectores comunidades parroquias porque así está y que el periodo que se puede visitar es máximo de cinco años que se tiene que cubrir ahora por la realidad del contexto que usted dice bueno arquibiócesis territorialmente hablando muy amplia que no se logra en su totalidad pero cuál debería de ser o cuál era el carisma o los elementos que acompañaban a monseñor arturo riviera damas para hacer vida a esta visita pastoral bueno volviendo tenía la escuela de su padre en la fe el arzobispo chávez pero además era un hombre pues él era un canonista es decir un es un doctor en derecho canónico y entonces apreciaba mucho lo que el derecho las leyes de la iglesia le ponen como tarea era un un hombre con una memoria admirable y él contaba cómo se sabía de memoria mientras estudiaba todos los cánones todos los cánones se lo sabía en latín y en italiano y allá en el instituto en europa donde estudió dice que los profesores y los compañeros lo molestaban diciéndole a ver rivera el tal número y él en el corredor le va recitando de memoria todo el derecho canónico cuando yo pude acompañar en un tiempo en un año de las visitas pastorales él podía decirme mira en la siguiente curva vas a encontrar una portón verde allí entremos allí vive la niña fulana que es catequista en este cantón y yo me quedaba sorprendido como este hombre que tiene toda la diócesis y que tiene tantas tareas en medio de la guerra se acuerda de los nombres hasta de la catequista del cantón tal en una de las parroquias que visitábamos de su memoria era prodigiosa pero eso mismo y su estudio serio del derecho lo hacía que la visita para él fuera algo necesario y vital y de hecho toda la carta la funda en esa obligación y es preciosa la carta porque no es una cosa aburrida de 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 aplicación de leyes sino de la interpretación para expresar una idea de iglesia como es la diócesis como es el pastor como es la parroquia y el instrumento para organizar la iglesia es esa visita pastoral me parece muy providencial muy iluminadora muy bien más de 38 años a cargo de la arquidiócesis un señor luis chávez y gonzález si viene con el legado también de un señor romero que es importante poder mencionarlo verdad por el vínculo por la amistad y por el aporte que también ha heredado a la iglesia salodoreña no claro aquí mismo el arzobispo ribera expresa en tiempos de monseñor romero no se hicieron las visitas al estilo canónico hay que distinguir tal vez para la gente que no conoce el derecho una cosa es que el obispo llegue a la visita llegue perdón a la parroquia porque la fiesta patronal o porque hay una ordenación de sacerdotes o llega a confirmar porque esa no es la visita canónica la visita que el canon pide es de un diálogo pastoral lo vamos a ver más adelante con todos los agentes de pastoral empezando por el sacerdote es la revisión de todo el la organización pastoral y también de libros parroquiales que hay que llevar todo el respeto que se lleva por la liturgia los ornamentos los vasos sagrados y también el territorio parroquial le interesa al obispo poder conocer a lo mejor los lugares más retirados y mirarse allá también se esté evangelizando y también hay servicios pastorales o sólo en el centro entonces monseñor romero no hizo ese tipo de visita porque la guerra y la situación era tremenda y no lo no lo formuló así pero monseñor romero hizo el espíritu de la visita de múltiples formas dialogando con todo mundo en mil oportunidades de llegar a una situación difícil de una matanza en un lugar y él se solidarizaba y escuchaba al pueblo y escuchaba al pastor y daba orientaciones y otras veces en momentos celebrativos me tocaba a mí a veces en charatenango llevarlo a fiestas del maíz o alguna cosa así religiosa espiritual también de fiestas patronales y allí monseñor se metía con la gente escuchaba hablaba con los sacerdotes religiosas y de alguna manera suplía esa falta de una visita bien organizada pero monseñor ribera valora también ese tipo de experiencia y la pone aquí en la carta como algo importante esto es a través de las circunstancias que se vivieron si claro en 1977 1980 en el periodo de un conflicto muy bélico demasiado la persecución era muy intensa entonces una cosa es la teoría que me pide el derecho y otra cosa es la práctica cómo puedo yo estar en contacto con la gente de esta manera lo plantea el artesano de la paz diciendo bueno el canon el derecho me dice que yo como obispo tengo que visitar tengo que acompañar pero me comento algo padre jaime paredes que usted habla acerca de una profundidad no es un visiteo no es una visita por visita hay algo más complejo y más profundo en esa visita pastoral si implica más oración el acercamiento que tenía usted en sus visitas que acompañó cómo era la manera de actuar o qué se hablaba de qué se trataba bueno yo tuve la suerte fue un privilegio muy bonito en el último año en el 94 yo lo acompañé él me pidió que yo lo acompañara como secretario de visita eso me me tocaba manejarle acompañar en todos los pasos de la visita después hacer el acta de la visita que se va describiendo todo lo que se hace y él al final pone las orientaciones pastorales aquí en la cártel va detallando los pasos verdad entonces lo primero es previamente se ha contactado de la parroquia esa era parte del trabajo para organizar en conjunto el horario y buscar el modo en que el tiempo fuera suficiente en cuando a mí me tocó acompañarlo sólo en una dos o tres ocasiones nos quedamos a dormir en unas parroquias más de difícil acceso y en todas las demás pues era en el transcurso del día entonces había que correr y hacer que hubiera actividades simultáneas de revisión de libros o de cuentas o de sacristía mientras él hablaba con otras personas de eso eso se preparaba antes después llega el momento lo va describiendo aquí en que el obispo es recibido por la comunidad con el su párroco y casi siempre era una fiesta verdad un ambiente de fiesta con cohetes con pancartas de bienvenida salían a esperarlo a esperarlo a la orilla de la del pueblo y adornada las calles y la gente ahí era la cosa muy bonita vez la banda y los niños y a entrar al templo a la entrada del templo el párroco debe recibirlo con un ritual que muy hermoso se le presenta el el crucifijo el obispo lo besa recibe el agua bendita se rocía a sí mismo rocía a los fieles y se entra a la al templo y hay opciones la que él favorecía más era una pequeña celebración con una liturgia de la palabra donde había una lectura y él además de recibir el saludo del párroco o de alguien del consejo pastoral él explicaba el sentido de la visita a los fieles había unas oraciones y terminaba pero en el transcurso del día había un momento importantísimo de diálogo con el consejo y el consejo pastoral y a veces un consejo ampliado es decir que se había invitado más personas de las que normalmente estaban en el consejo para presentar informes de cada actividad si así en base al triple ministerio que se hace en el área profética todo lo de predicación catequesis misión evangelizadora que se hace en el área litúrgica religiosidad popular la liturgia misma la espiritualidad que se hace en el área social atención a los enfermos a los pobres como él decía en el doble terremoto el terremoto el doble terremoto que él hablaba y le prestaba gran atención a esa parte de ayuda uno era la guerra que había desplazados víctimas divisiones amenazas odios y lo otro el terremoto que había pasado en el 86 y que dejó marcado un montón de lugares con falta de trabajo o pobrezas y cuando escribe la carta pues no está fresco entonces se hacía esos informes y él visitaba alguna de las zonas que ya se habían preparado tenía un buen rato con el sacerdote para platicar y terminaba con la misa y será una de la visita pastoral que un obispo tiene y debe de cumplir más que por el derecho y lo que yo menciono acá es porque siempre él dice bueno en el canon 396 relativo a que el obispo puede también elegir a los clérigos que le acompañen y hacer suya la misión y ahí viene otro punto padre jaime habla también y hace mención me encanta porque él viene relacionando la primera carta pastoral y la primera exhortación pastoral es cristiano la iglesia eres tú en donde nuestro concepto estaba un poco a lo mejor errado de decir esto significa colecta y nada que ver significa la misión pero él hace énfasis en el punto 7 dice otros motivos dice en mi primera carta pastoral como quinto arzobispo de san salvador cristiano la iglesia eres tú decía que nuestra intención era hacer de la curia no sólo un eficiente órgano administrativo sino por cuanto era posible un instrumento animador de la pastoral cabal él pasó de tener solamente oficinas para documentos economía y algo otras cosas a tener departamentos animadores de pastoral entonces había de pastoral juvenil de catequesis de misión evangelizadora de liturgia de acción social de enfermos y tenía responsables ahí que trataban de animar la pastoral de modo que eso fuera como una ayuda para las vicarías y las parroquias que a veces bueno uno de párroco tiene mil cosas que hacer pero si le ofrecen un subsidio un folleto una metodología para reunir jóvenes pues ya uno ha ahorrado un montón de tiempo de cómo hacerlo y estos grupos podían favorecer hasta con retiros o acciones en la vicaría son las parroquias para despertar algún interés en un área pastoral entonces era era muy bueno eso dentro de ello monseñor arturo riviera damas padre toma el concilio vaticano segundo la palabra de dios y la aplicación en concreto dentro de las comunidades y dentro de sus visitas por eso se llama el capítulo 2 esa síntesis histórica doctrinal aquí viene ya lo que entra en esencia del documento de que nos invita a nosotros el concilio hablemos un poco acerca de ello verdad como como fue que él aparte de de estar de lleno vivirlo como monseñor luis chávez y gonzález cómo lo tiene que implementar yo yo quisiera empezar diciendo que los pastores que han tenido en su mente y en su corazón el concilio han sido extraordinarios pastores cuando no se tiene el concilio en la mente y en el corazón entonces empieza a divagar con distintas cosas porque hay un montón de corrientes espirituales o pastorales en la iglesia y devocionales y de de gustos personales y entonces puede uno ir como perdiendo el rumbo porque no tiene unas ideas claras sobre la iglesia y no tiene una idea clara sobre la pastoral y entonces empieza a divagar en cambio el concilio como el mismo monseñor lo dice tiene cuatro documentos centrales se llaman constituciones y dos son directamente sobre la iglesia uno es la lumen gentium iglesia quien eres tú ahí la identidad propia de la iglesia y el otro complementario es cómo la iglesia debe actuar en relación al mundo es gaudium et spes y con eso tiene uno un esquema básico para orientar su su doctrina y su actuar el monseñor chávez fue un padre del concilio verdad monseñor romero era un defensor del concilio de que era sacerdote en san miguel y monseñor rivera también que asistió a las sesiones conciliares se sentía orgulloso de eso y entonces su visión de todo de la curia de la economía de los laicos en el mundo de la visita pastoral de la organización pastoral de la diócesis dependía del concilio y entonces uno debe aprender vea si estos grandes hombres bebieron de esas fuentes yo también quiero beber de ahí estas fuentes el padre implican estudio implican aplicación totalmente magisterio la visión de de san juan 23 ahora no con esta pensada y decir bueno la iglesia necesita se aventó así como en frío la iglesia necesita refrescar no necesita abrir las puertas para que el espíritu santo entre ilumine una visión totalmente progresista cómo podríamos utilizar esta palabra para no trajiversar el término cómo podríamos decirlo bueno yo creo que era totalmente espiritual él hablaba de una intuición juan 23 él no tuvo un discernimiento largo que voy a hacer no como quien recibe una luz una gracia concilio y siguió esa esa inspiración y claro después fue razonando para decir estamos demasiado encerrados demasiado anticuado demasiado lejos del mundo hay que abrir la ventana como tú decías para no asfixiarnos y le decían pero si se abren las ventanas se puede resfriar la iglesia sí pero es mejor un resfrío que una asfixia entonces sí es un valor espiritual yo creo que quien se deja guiar por el espíritu es libre es valiente quita los miedos sabe que la historia y la iglesia está en manos de dios y si estoy haciendo lo que dios quiere para adelante aunque haya mil obstáculos o o temores humanos entonces creo que juan 23 fue eso a partir de que él inició el concilio bíblico no segundo y que pablo sexto san pablo sexto lo culmina dentro de lo que usted nos dice verdad estas estos documentos como la lumen gentil en la constitución dogmática sobre la iglesia que fue un pilar y un fundamento para la aplicación de muchos obispos a nivel por lo menos de latinoamérica de la aplicación cuando ya vino antes de entrar al documento de medellín y posteriormente casi una década después en puebla como compromete ya no solamente a los clérigos es decir ya no es solamente el obispo los sacerdotes sino que también los laicos hablemos un poco de ello porque ya él ya juega otro papel importante el laico es que eso viene también del concilio en la lumen gentil habla del pueblo de dios antes de hablar de jerarquías o de religiosos el pueblo de dios el concepto básico bíblico es de de toda la asamblea de los bautizados como iguales en dignidad iguales en llamado a la santidad sin diferencias después viene unas llamadas específicas a unos pastorear y a otros transformar el mundo entonces el concepto de un laicado con identidad propia y con misión propia se expresa muy fuertemente en el concilio y allí es donde los laicos son protagonistas si tienen puestos como los responsables de que el mundo se transforme muy bien la gaudium et spes es un documento precioso y es a los laicos que les corresponde básicamente realizarlo como transformar el mundo de la familia de la economía de la política de las comunicaciones etcétera no porque menciona a dios a cada rato no porque pongo un sticker en mi carro no porque pongo una imagen en mi empresa sino porque trato a las personas según el evangelio pago los salarios según el evangelio asumo la responsabilidad social según la calidad del evangelio y entonces busco la justicia la fraternidad y no sólo el lucro por decir un ejemplo verdad o en una familia el machismo y la infidelidad y la violencia no aunque estén casados por la iglesia no el laico es protagonista para santificar su familia porque es fiel a su pareja porque crea una iglesia doméstica entonces el laicado tiene una tarea inmensa a nosotros los clérigos el concilio nos pone somos los encargados de darle a los laicos la conciencia de su misión y la fuerza espiritual a través de la palabra y los sacramentos para que puedan cumplirla entonces dijéramos que nosotros estamos a la retaguardia somos los que damos los insumos los los clérigos y los laicos son la vanguardia para que el reino llegue para que se manifieste el reinado de dios en todos los ambientes sociales esa visión la trae el concilio y choca o difiere bastante de lo que ahora la mayoría de nuestros laicos reciben como formación verdad habría que profundizar respecto a ello el monseñor luis chávez y gonzález monseñor romero monseñor arturo rivera damas totalmente doctrina de la iglesia viven el evangelio pero a la luz también de la aplicación de estos documentos que el primero fue el concilio vaticano segundo como tal y donde ahí se derivan se desprenden otros documentos que vienen a decir y vienen a dar como un protagonismo al laico de decir no solo nosotros nosotros tenemos misión y trabajo de nacimiento pero también son ustedes parte de y por ello hago la relación de lo que usted menciona estas visitas no iba a visitar solo al sacerdote si usted dice no iba donde la hermana que estaba y era catequista y se reunía con el consejo pastoral y en otras parroquias salones llenos de todos los agentes de pastoral catequistas celebradores jefes de sector responsables de comunidad y escuchándolos verdad no llegaba él a darles una gran catequesis no a escuchar que hacen donde estás tú qué problemas hay allá cómo los atiende el párroco qué materiales tienen y la gente le iba contando le iba contando y entonces él claro daba luces daba luces pero eran sesiones a veces largas y allí el espíritu santo contaba me acuerdo en una parroquia era un horario pesado y estaba el templo lleno casi de gente dándole informes y al principio era tarde y a él entró sueño y yo estaba al lado tomando nota y yo lo volteaba a ver a él y él dormido tenía diabetes monseñor y entonces al principio no se la controlaba bien y se dormía y yo pensando afligido y qué va a decir cuando terminen los informes y cómo va a ser entonces yo trataba de tomar nota como para soplarle después va a terminar los informes y alguien pues hace ruido para que él se despierte y entonces se despierta me agarré el micrófono y empieza a hablar de todo lo que le habían contado y de todo lo que le habían dicho con una cuestión tan espléndida coherente, magistral y yo dije no Dios mío si el espíritu santo sí existe verdad porque él estaba fondeado y sin embargo supo pastorear e iluminar lo que le habían dicho de una manera maravillosa en otra parte teníamos más de 100 agentes en frente y sorprendido nosotros como hablaban del concilio hablaban de Medellín hablaban del triple ministerio de las comunidades un trabajo muy bonito el que expresaban un lenguaje muy actualizado pero el párroco de allí no era tan virtuoso era un párroco en problemas de vida y de testimonio y entonces a la salida le digo yo monseñor pero que admirable esto como es posible esto si este padre no da formación ni nada para que veas que el espíritu santo es el que guía a la iglesia me dijo porque aquella gente estaba espléndidamente motivada a pesar de que su pastor no era tan virtuoso entonces son cosas que él iba viendo y escuchando a la gente y yo iba aprendiendo tomando nota habla un poco acerca del ahora el Papa Francisco invita a la sinodalidad pero ya por 1985 se hablaba del sínodo extraordinario marquemos acá en la mesa a que hacía referencia también verdad estaba hablando de Evangelio Inunciandi la realidad es que en el concilio se dieron cuenta como el concilio ayudó a que los grandes teólogos y obispos volvieran a pensar en que es la iglesia y escucharan a los padres antiguos de la iglesia y conocieran experiencias de otras iglesias entonces las iglesias del de rito oriental ortodoxas tienen los sínodos dioses sanos como una estructura permanente en todas las iglesias allí el obispo no es el solito sino que tiene su sínodo y entre todos en el discernimiento y la oración conducen al grupo a la dioses entonces el Papa Pablo VI cayó en cuenta nosotros en la iglesia latina o romana no tenemos el sínodo e instituyó el sínodo de los obispos y ese es el que sigue funcionando ahora en octubre estará el sínodo sobre sí la sinodalidad de la iglesia entonces cada primero lo hacían cada dos años después vieron que había una necesidad de más tiempo para consultas y el Papa asignaba un tema para tratar y esa vez fue la evangelización y el Papa recoge los aportes de todos los obispos que van que son voceros dijéramos de sus conferencias episcopales y redacta un documento y Evangelio Inunciandi salió en 1975 a los 10 años del concilio y es el documento mejor dijéramos de todos los sínodos todavía tiene una inmensa validez desde el 75 y estamos a casi 50 años de ese documento pero uno lo lee y parece escrito ayer con una visión preciosa del Papa Pablo VI que además tenía una forma de escribir muy muy clara y muy agradable entonces ese documento marcó en la iglesia un antes y un después de cómo llevar la pastoral y a eso se refiere muy bien me llama mucho la atención de que en esta exhortación pastoral Monseñor Arturo Rivera Damas artesano de la paz menciona a Monseñor Luis Chávez González y hace nuevamente la referencia con un apartado de un par de líneas y vuelve a decir vuelve a decir a nivel de la arquidiosis se ha tratado de ir caminando en el espíritu renovador del concilio Vaticano II su celo como pastor que ya lo mencionamos 38 años dos meses y diez días de Monseñor Luis Chávez y González había desarrollado una serie de obras de alcance social hablo con cierro con esto la carta pastoral dice el papel del laico en la transformación del mundo temporal que fue en 1966 la aplicación aprendo del concilio Vaticano y lo vengo a aplicar y luego lo implementa es lo que mencionaba es que ese es el estilo cabal de Monseñor Chávez aprendía algo inmediatamente lo ejecutaba aquí era un hombre pragmático era un párroco no era un un especulativo profesor de seminario o no era un un pensador ni un místico era un pastor y entonces el pastor está siempre buscando cómo mejorar su su pastoral y su rebaño y eso que ha dicho un año después del que termina el concilio él ya tiene la carta pastoral sobre los laicos y cómo hay que transformar el mundo lo que usted hacía mención es decir la implementación de un documento que fue fundamental ya el caso concreto sé que para muchos suena un poco extraño pero muy poco o nada conocemos del trabajo de las cartas pastorales el legado que ha dejado Monseñor Luis Chávez y González el aporte de San Oscar Renunfo Romero ya todos lo conocemos por ser ya el primer santo acá del Salvador pero venimos con la trayectoria y el trabajo por más de 13 años del artesano de la paz y que él en estas cartas plasma sustancialmente sustancialmente la manera de cómo ve la iglesia y cómo quiere ver en futuro a la iglesia yo creo que tenemos un bagaje de doctrina y de práctica pastoral extraordinario en la diócesis es tan abundante que no hemos logrado analizarlo difundirlo digerirlo son 50 años de doctrina espléndida de Monseñor Chávez hasta Monseñor Rivera pero el otro día un seminarista en medio de clase me preguntaba bueno se habla de tantos documentos y de tantas cartas ya he hablado 52 cartas o 56 de Monseñor Chávez 4 que eran de Monseñor Romero 4 de Monseñor Rivera el arzobispo actual lleva otras 6 y grandes entonces y que leemos y además esta pueblia parecida y Medellín y y es cierto nadie tiene tiempo ni capacidad de leer todo ni acceso a todo entonces yo recomiendo vuelvan al original vamos a las fuentes la fuente es el concilio por supuesto hay que leer la Sagrada Escritura sin los evangelios y sin Jesús todo lo demás es inútil pero si vamos al magisterio de la iglesia hay que leer cuatro cosas Lumen Gentium sobre la iglesia Gaudium et Spes sobre la pastoral de la iglesia en el mundo Dei Verbum sobre la palabra de Dios y Sacrosanto Un Concilium sobre la liturgia con esos esas cuatro constituciones del concilio se organiza la mente se organiza el corazón y se organiza toda la pastoral y tanto Medellín como Puebla como Aparecida y tanto las cartas pastorales y todos estamos viendo todos dependen de allá dependen de allá así que si uno quiere tener algo sólido y no puede estar dedicado solo a la lectura pues vaya a esas cuatro y tendrá suficiente Bueno ya para ir terminando este conversatorio que está de verdad muy muy interesante yo creo que estos pincelazos nos van a ayudar a despertar en nosotros la curiosidad del interés de buscar estos documentos que son valiosos y de conocer la vida de un obispo de un arzobispo que a lo largo de esta década y más logra trabajar de lleno de lleno como pastor pero teniendo teniendo como referencia a dos pastores que también fueron totalmente 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 de la iglesia a mí me encanta cuando se menciona a monseñor Luis Chávez González a monseñor a San Oscar Romero cuando dice bueno las homilías estaban tan estructuradas que se hablaba del evangelio pero se hablaba de los documentos de la iglesia es decir no hay fuente no hay de donde perdernos eran totalmente de iglesia y hablar de iglesia dijeron de monseñor Romero que era el primer mártir del concilio por aplicar el concilio lo mataron esa es la interpretación que hizo monseñor Palia que era el responsable de su canonización allá en Roma y es una visión interesante para decir bueno vivir el concilio creer en que eso es lo que el espíritu quiere hoy para la iglesia lo hizo a monseñor ser como era y eso provocó su martirio es decir que el concilio vale la pena vale la pena bueno queridos amigos de los medios de comunicación católicos hemos hablado en la primera parte en este quinto conversatorio sobre la visita pastoral que es la tercera exhortación o tercera carta pastoral de monseñor Arturo Rivera Damas ya en el año del 19 de abril de 1987 queremos agradecer a todos los medios la conexión por estar siempre pendientes y recuerde que el objetivo principal es que este año ha sido dedicado a conocer la figura el trabajo el papel y sobre todo que como las nuevas generaciones profundicemos en la vida de un pastor auténticamente y que si podemos decir nosotros un artesano de la paz por todo todo lo que él hizo para lograr mediar entre ambos bandos tanto derecha como izquierda para que la paz fuera algo posible no solamente quedara como utopía sino que algo realizable pero que la iglesia siempre ha estado en marcha en ese diálogo y que sin duda alguna que sin estos documentos que fueron también fuente de inspiración y documentos de apoyo para él por donde se tenía que fundamentar que es lo que que es lo que me rige a mí pues el magisterio de la iglesia él lo tomó así no sé si quiere agregar algo más padre Jaime para él respecto a a este gran hombre no artesano de la paz en su manera de aplicar las cosas de una manera muy muy perpicaz solamente decir que releer las cartas recordar su persona su modo de llevar a Dios pues a mí me ha alegrado otra vez mucho y gracias por esta oportunidad nosotros entregamos nuevamente la señal en este quinto conversatorio gracias padre Jaime Paredes vamos a continuar dando seguimiento el objetivo es conocer paso a paso cada tema sub tema de las cartas pastorales que él ha heredado a la iglesia y que como laicos como sacerdotes como obispos pues estamos en la obligación de leer a la luz del evangelio a la luz de los documentos y sobre todo en la aplicación bendiciones abundantes retornamos nuevamente queridos hermanos y amigos de los medios de comunicación católicos matemáticos a la luz 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 ¡Gracias!